Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En el debate en que a la señora Keiko le salió esa matonería política heredada, pero no solo de su padre, heredada de lo que es el Partido Fuerza Popular, que en muchos aspectos funciona como una banda organizada. Ahora, claro, muchos me dirán, ¿y qué cosa es este castillo? Bueno, estamos en ese dilema los peruanos. Hay mucha gente que quiere decirnos y empujarnos hacia una determinada opción. El dilema es, lo escribí hace un par de semanas en una columna, ¿el abismo o el precipicio? A ver, elige. El precipicio o el abismo. Elige qué quieres. Pero a mí no me van a contar el cuento de que Keiko Fujimori, como ha dicho hoy día Mario Vargas Llosa en su mensaje, representa la democracia, representa la libertad y expresa todo aquello que puede ser, digamos, garantía democrática en el Perú. Me parece una vergüenza decir eso. Me parece lo más bochornoso que he escuchado en los últimos años. Desde luego, si alguien me pusiera una una metralleta, un AK-47 en la seña y me dijera, este decido, te mato, en fin, lo que yo asignaría es votar por Keiko Fujimori. Yo preferiría, de verdad, preferiría que el AK-47 funcionara. Porque lo que no puedo es avalar tantos años de infamia, tantos años de tragedia institucional peruana. Entonces, condonar eso, reivindicar al Fujimorismo, ¿para qué? Para limpiar el apellido, como si esto fuera una dinastía, como si viviéramos en la dinastía de Hirohito, como si tuviéramos que redimir aquellos que ensuciaron al Perú con su conducta. No, yo no puedo creer que eso sea parte del aprendizaje democrático del Perú. Yo solo me hago una pregunta. ¿Por quién votaría Alan García? Por Keiko. ¿Por quién votaría Nostrosa? Por Keiko. ¿Por quién votaría Beto Curi? Por Keiko. ¿Por quién votaría el exfiscal Chávarri? Por Keiko. Sí, claro. Entonces, solo esta pequeña numeración de apellidos ilustres me hace pensar que votar por Keiko es como si yo me pareciera a Chávarri, a Beto Curi, a Borobio, a Inostrosa o Alan García. El problema es que gente como Mario Vargas Llosa ve que el libreto está cambiando. O sea, digamos, hay voces disidentes en esta partitura que parecía una partitura muy controlada y una orquesta muy disciplinada y una música muy bien regida. Y de pronto hay disonancias, hay lamentos, hay gritos, hay aullidos. Y claro, Chile se les va de la mano. Chile apuesta por una nueva constitución, ya no pinochetista. Igual que la peruana, ¿verdad? Chile apuesta por un nuevo Chile. Y no se asustan. No están diciendo, guau, se viene el fin del mundo. La derecha ha perdido. Han ganado a los independientes y ha ganado a la izquierda en las últimas elecciones. La derecha ni siquiera tiene un tercio para poder vetar las propuestas de la nueva constitución que establejan independientes e izquierdistas. La alcaldesa de Santiago es el Partido Comunista. El que va número uno en las encuestas en la intención de voto, es natural decirlo, pero es así. Es un señor que pertenece al Partido Comunista de Chile. Y nadie está muerto. Nadie ha dicho, Dios mío, socorro, el fin del mundo, encienda las velas, Diosito, Diosito. No, no. Un pueblo sereno, pueblo tranquilo y unas instituciones fuertes permiten decir que Chile va a cambiar y no se va a destruir. Porque el cambio no es destrucción, el cambio es construcción. Y nos han metido el cuento de que todo lo que implique cambio puede ser peligroso porque la mesa no se mueve. No se mueve. La constitución no se mueve. El Estado es siempre subsidiario y lo privado no se toca. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay trenes en Europa que son estatales y funcionan maravillosamente. ¿Qué es esto? El Estado del Bienestar se creó con un poco de socialismo. Los servicios públicos son sociales, son socialistas. O sea, España no tendría la salud pública que tiene si no hubiese un poco de socialismo ahí. O sea, nos han metido el cuento de que una coma introducida en la constitución del 93 firmada por el señor Alberto Fujimori y consagrada con mil ceremonias por la confía. Una coma es el fin del mundo. Ya pues, basta de creernos idiotas, ¿no? Basta de creernos idiotas. Y... y claro, y Colombia. Y Colombia. Colombia era el otro ejemplo. Qué bueno es Iván Duque. Qué bien lo hizo Uribe. Miren ustedes cómo pararon a esa izquierda. ¿No? Y miren a Colombia. Treinta y tres días de manifestaciones. Decenas de muertos. Han dicho, basta. Han dicho, no quiero más. No quiero más de tu inmovilismo. De tu mensaje de que, en fin, los ricos son porque lo merecen y los pobres son porque lo merecen. No, no es así. No es así. Y... Claro, el continente se mueve y Mario, que es un intelectual, que mira el mundo y lo mira bien, con inteligencia, se da cuenta. Entonces dice, Perú, Perú, se va a sumar a esto. No, ni hablar. Fujimori. En vez de decir... Perdón. En vez de decir... Estoy distante de los dos. Fujimori jamás. El otro señor es un comunista. Ojalá que el Perú encuentre, en fin, mejores propuestas, desenlaces más afines con su historia. No, no. Keiko Fujimori. Eso es lo que, eso es lo que lastima la memoria que tenemos de, de Mario Vargas Llosa. Bueno, creo que me excedí un poco de tiempo, pero creo que valió la pena. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por su atención. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.